... Algunas de las personas que también mandaron sus saludos y asociaciones. Asociación de Productores de Villa Iris, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Escuela Número 14 Juan Manuel de Reosas y también agradecemos la presencia de la Diputada Provincial María Fernanda de Villagua. Nada más. Buenas tardes. A continuación, el Presidente de la Real de Pihue, Jorge, nos va a dirigir unas palabras. Intendente Municipal, Alejandro Hugo Corbata, Secretario de Producción Municipal, Ingeniero Grano Maldillo Mastri, Diputada Provincial, María Fernanda de Villagua, Concejales, Matías Nebot, Carlos Grigoriade, Presidente del Consejo de la Administración de la Alianza, Sebastián Otondo, al Jefe de la Patrulla, Subcomisario Juan Siben, Jefe de la Policía Distrital, Comisario Diego Larrea, Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado III, Teniente Coronel Néstor Dina, en representación de la Val Pihue, Mayor Diego Repetit, Oficial de Bomberos, Martín Conte, Jefe de la Agencia Experimental, INTA, Ingeniero Agrónomo, Nelson Gimeni, al Presidente Carval, Matías de Velasco, al Presidente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez, Guillermo Ruti, Presidente de la Sociedad Rural de Saavedra, Jesús Rodríguez, Presidente de la Sociedad Rural de Tórquiz, Alfredo Velardinelli, en representante del IPCBA, contamos con Jorge Grimberg, Gerente del Banco Nación, Ariel Perrone, Gerente del Banco Provincia, Francisco Uta Ross, periodistas, productores agropecuarios, amigos y amigos. Bueno, bienvenidos, realmente me es muy grato hoy estar presidente de esta institución y que cumpla 50 años. Esto demarca la importancia de la institucionalidad a nivel del país. Yo creo que en aquel entonces, en mayo de 1968, cuando ese grupo de productores se juntó con el objetivo de crear la Sociedad Rural de Pihué, tenía bien en claro cuál iba a ser el futuro. Y hoy, como leía al principio el otro locutor, el artículo primero del estatuto está plenamente vigente. Simplemente a eso yo creo que hoy el productor agropecuario hay que reposicionarlo en la sociedad y eventualmente pensar que hoy ya no son producciones ganaderas o agrícolas simplemente, sino que son empresas agropecuarias. Esto es lo que va a posicionar en el futuro a nuestros productores y es el principal objetivo de la Sociedad Rural de Pihué hoy en día. Trabajamos mucho por velar ese objetivo. Realmente creemos que lo que nos va a insertar en la sociedad va a ser que la economía crezca, prospere, sea sana y justa. Entre nuestras principales acciones en pos de estos objetivos. Realmente trabajamos mucho con jóvenes rurales. Estamos muy inmersos en el tema de los ateneos de Carvá. Vía de eso hemos realizado importantes reuniones y casualmente no hace mucho tiempo tuvimos una de con el Suárez, de la cual fuimos partícipes. Y la realidad es que nuestro objetivo es accionar y llevar a estos chicos a que conozcan nuestros valores, valoren nuestra producción y sean capaces en el futuro de ser protagonistas de nuestro país. Otras acciones que hacemos en todo esto son acciones solidarias con gente no afín al sector. Realmente siempre que hay alguna institución de nuestra ciudad que necesita nuestra ayuda cuenta con ello. Eso lo hemos hecho en numerosas oportunidades durante las últimas gestiones de esta comisión y eventualmente estoy seguro que en el pasado también se han llevado a cabo. Bueno, sin muchas más palabras, sin ánimos de entretenernos, quería darles la bienvenida y que sean partícipes de nuestros festejos y en cada lugar del corazoncito de ustedes hoy por lo menos recuerden que el campo es el principal motor del país, es el que potencia la economía, es el que genera los alimentos y realmente quiero que eso sea lo que recuerden hoy y se lleven este grato recuerdo de estos 50. Muchas gracias. A continuación, invitamos al señor intendente municipal, don Alejandro Hugo Corbata, a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Escuchaba a Jorge, nuestro presidente, hablar sobre lo que genera la sociedad rural no solo en el Distrito de Sabera, sino en todos los ámbitos del país. Pero me quedo fundamentalmente cuando hablaba Jorge del tema de los jóvenes, de la capacitación de los jóvenes y de todo lo que están llevando adelante, que es muy distinto quizás y muy alejado de lo que fue la fundación de esta institución local. porque hoy yo los veo, los oigo y converso con muchos de ellos hablar sobre tecnología, hablar sobre genética y esto no hace más que corroborar lo que vos decías recién de que el campo se ha convertido en una empresa. Que quizás antes uno no lo notaba, no lo apreciaba. Inclusive el mismo productor agropecuario no lo asumía como tal, pero los avatares del avance a nivel mundial de la tecnología, la genética, los negocios, ha hecho de esto una necesidad imperiosa. Y son los jóvenes, sin ninguna duda, más allá de que hay unos que son tan jóvenes que saben muchísimo también y tienen esa pasión por la capacitación y por la producción. Pero esos chicos están en buen camino y nada más ni nada menos en las empresas que son motor a nivel nacional. Hoy la producción de alimentos a nivel mundial es algo que se destaca y cada vez nos va a solicitar mayor trabajo y mayor rendimiento. Así que en estos 50 años los quiero felicitar. y quizás tendrían ustedes que sacar más a la luz lo que se hace dentro de la sociedad rural y demostrar que la sociedad rural de Pigüé no es una sociedad de élite, no es una élite. Es un gremio más que pelea por lo suyo. Mucha gente eso no lo aprecia. Muchas veces a lo largo y por los avatares políticos la palabra sociedad rural genera algo de elitismo en el pensamiento de la gente. No es así, todos sabemos que no es así. Por lo tanto yo los insto a que transmitan más lo que se está haciendo. Felices 50 años y que Dios los bendiga. Carvaf está formada por asociaciones rurales que impulsan el desarrollo de la ganadería, agricultura e industrias afines. Actualmente agrupa 114 entidades de base ubicadas en el territorio de las provincias de Buenos Aires y La Pampa que representan a más de 34.000 productores. La filosofía de guía de accionar de esta institución es la de mantener un contacto directo y permanente con los productores a fin de consustanciarse con sus inquietudes y preocupaciones. Es por eso que todos los meses los delegados de las asociaciones rurales que conforman Carvaf participan del consejo directivo donde se analiza y define el accionar de la entidad. En Carvaf somos todos productores. A continuación, el presidente de Carvaf, Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, señor Matías de Velasco, nos dirigirá una palabra. Muchas gracias. Bueno. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. No lo he de acuerdo. ¿Se acuerdan? No, no. Bueno, muy... Es un gran orgullo para mí venía de los 50 años de una rural como la de Pihuel. Una rural que trabaja mucho como otras rurales acá vecinas, ¿ves? Rurales que ponen el hombro todos los meses, todos los días, en pos de la producción. En Carvaf, como decía recién el locutor, tenemos muchas rurales y permanentemente es el aniversario de las mismas, se cumplen años. En este tenemos rurales de 120 años, de 100 años, de 50 años como la de Pihuel. Y siempre hay un común denominador en todas las rurales que es un grupo de productores, un grupo de gente que trabaja, que trabajaba desde Camaneza hasta que anochece y quiso dar un paso más en su momento. Quiso dar un paso más, salió detrás de las tranquilas, se agrupó, se agremió en defensa de la producción y en defensa de sus padres. Esa gente para mí, yo siempre le tengo un gran reconocimiento, un gran aprecio a toda esa gente que da un paso más más allá de sus economías propias y hacen algo en función del país. Por eso, por ejemplo, en la rural de Pihuel, con la gente que inició, la gente que cumplió durante a lo largo de todos estos 50 años y la gente que está actualmente en la munición directiva y los que vendrán, creo que es gente muy valiosa a la cual debemos el reconocimiento gran parte de los argentinos o toda la Argentina. Dado que permanentemente defiende los intereses de un país que es productor de alimentos y muchas veces no es reconocido. De hecho, en los orígenes de muchas rurales, cuando se ademeaban los productores, los problemas que tenían muchas veces son los mismos que tenemos hoy 50 o 100 años después. como decía el señor Hugo Corbata, las rurales y su trabajo que estamos haciendo en Carvá, desempeñamos las rurales de Carvá, el Carvá mismo desempeña una función social muy importante, la cual muchas veces por una cuestión de prurito o por una cuestión de costumbre o por una cuestión de que los productores somos callados e introvertidos, no los damos a conocer. Eso es algo que tenemos que cambiar y tenemos que dar a conocer a la sociedad y a los que nos gobiernan la función social que desempeñamos. Por supuesto, hay cuestiones que hay que desterrar, hay imágenes que hay que desterrar y eliminar para siempre, las cuales desgraciadamente tomaron fuerza nuevamente unos años atrás. Por ejemplo, el tema de la oligarquía, el tema del elitismo, coincido plenamente con esa dependiente, eso no existe. Los productores ya no se puede hablar de oligarquía, gente elitista, gente que vive más arriba que todos. El productor es una persona que trabaja, como decía antes, desde que amanece hasta que anochece y desempeña una función fundamental en el país. Esperemos que Argentina reconozca y no le dé la espalda a la producción, que sepa que en el ADN de la Argentina, en las condiciones con las cuales Dios la bendijo, está firmemente la producción de alimentos, los cuales luego pueden ser industrializados y exportados con mayor valor al mundo. Así que, señor Jorge Mercenac, usted que preside la rural de Pihuel, mis grandes felicitaciones a ustedes, la Comisión Directiva Actual, los que estuvieron y los que la iniciaron. Muchísimas gracias. Muy bien, a continuación, el señor presidente que recién deja su palabra, le va a hacer la entrega de un presente a Jorge Mercenio. Gracias. 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 Bien, ahora, Manny se ocupará de descubrir las placas e invitar a la gente a la sala. Estamos un poco de florijos porque evidentemente no somos especialistas en esto. Después de la placa que entrega, entregó Matías de José Carval, tenemos la presencia del señor Jorge Grimper en representación de CRA, porque si te podés arrimar, a ver, a hacer una entrega al presidente de la rural. Gracias. También está presente la diputada provincial María Fernanda Bevilacua, que quería entregar un presente a la rural de Fihueca. Así que... Muchas gracias. El señor Jesús Rodríguez por la Sociedad Rural de Saavedra también se entrega de un presente. Gracias. Gracias. Bueno, de la Sociedad Rural de Paraná en Suárez, el señor Guillermo Carlos Urruti también va a hacer entrega de un presente. Gracias. Gracias. Y de FUNSASA, Fundación Saavedrense para la Sanidad Animal, el señor Ricardo Turret va a hacer entrega también de un presente. Gracias. Gracias. Bueno, esta mañana en el listado de los actos que teníamos para hoy descubrimos una placa en el cementerio local por los socios fundadores y socios fallecidos. Estuvo el padre Guillermo haciendo unas palabras y una oración. Y también mandaron su saludo a los hieromonges visantinos David y Sergio que no pueden estar presentes. uno de ellos no está en el país. Lo que vamos a hacer ahora es descubrir una placa de quien fuera el primer presidente de, quiero decirlo bien, de la comisión organizadora en el año 1968, precisamente el 17 de mayo de 1968. Es el señor Héctor Favre, quien te pedimos que vengas acá adelante, por favor, Héctor. Para descubrir la placa llamamos a su hijo, integrante de la actual comisión y presidente del foro, Eugenio Favre. llamamos también le pedimos especialmente al intendente Hugo Corbata y al presidente de Carvap, Matías de Velasco, si acompañan en la placa más a la izquierda. Mirando por acá. Mirando al frente, por favor. Gracias. Bueno, yo figuro como el primer presidente de la Rural, pero en realidad, anteriormente ya hubo otros presidentes, porque la Rural nació unos años antes. Pero bueno, durante mi gestión se consiguió la personería jurídica y entonces yo figuro como el primer presidente de la Rural. Y bueno, nada más que eso quería aclarar. Muchas gracias. Bueno, y la última placa hace referencia a esa primera comisión ya establecida, Héctor había sido nombrado para organizar esa Rural que no funcionaba con papeles, digamos. Se crea la comisión, tiene entidad pública, la primera comisión directiva queda conformada por, como presidente, don Héctor Alejandro Fontanaza, vicepresidente primero, Rolando Federico Isalín, vicepresidente segundo, don Oscar José Fontanaza, secretarios Héctor Pedro Lutó, prosecretarios Héctor Félix Meyer, tesorero Oscar Raúl Mosquera, protesorero Raúl Otondo, vocales titulares Ángel Fulquier, Emilio Horacio López Ruiz y Ángel García. Vocales suplentes, Héctor Raúl Tanco, Héctor Omar Juan y Corena, Oscar García y Roberto Isalín, y como revisores de cuenta, Rolando Freixinet y Carlos Bajamón. Así que ahora vamos a descubrir una placa, precisamente con el nombre de esa primera comisión directiva integrada ya con personería jurídica como tal, por lo cual invito a dos de los socios fundadores presentes, son cuatro, Ángel García que no está, mi padre que no puede estar, pero voy a estar descubriendo su nombre, así que te pido, Oscar y Carlitos, si pueden venir, vamos a descubrir una placa con el nombre de los socios. Gracias. Queremos agradecer una vez más a cada uno de los que se han hecho presentes, acompañándonos en este festejo de los 50 años de la sociedad rural. Los invitamos ahora a disfrutar de un cóctel y seguir compartiendo esta historia de compromiso institucional. Son las instituciones creadas por el hombre quienes dan forma a la interacción humana y al desarrollo de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.